El partido muy intenso, como te estaba diciendo, salimos con una intensidad muy alta, la supimos manejar en todo el partido, creo que nunca bajamos esa intensidad y bueno, justo al último se nos dio el triunfo que buscábamos. Muy especial, ¿no? Jugar ante Esportivo Belgrano, conoces a muchos de tus ex compañeros y una camiseta que está de muy buena calidad, ¿no? ¿Cómo te han tomado hoy? ¿Has luchado mucho? Sí, sí, yo siempre, como digo en todos lados, estoy muy agradecido de Belgrano, fue el club que me abrió en la puerta y di mis primeros pasos, así que por eso me pedí disculpas al hacer el gol, pero bueno, ahora me toca defender la camiseta de escaso y lo voy a hacer como siempre, dejando el 100. Bueno, y digo, en algunas oportunidades parecía que te tomaban cuando te ibas de cara al gol. Sí, sí, soy... en esa jugada iba a estar mano a mano, le ponían el cuerpo y siempre me agarraban y bueno, hay veces que me las cobran y a los últimos no me las cobran. Bueno, y contame la jugada del gol porque parecía que Salazar la robaba, definía él, pero vos seguiste la jugada y llegó el pase. Sí, sí, justo ahí el arquero salió mal, le agarro el Leandro y se iba solo y yo me quedé parado porque estaba adelantado y una vez que vi que lo pasó el arquero, me sumé para estar ahí, para tocarlo como lo tuve que hacer.